Música Amigos, gracias por permanecer en sintonía de Somos Televisión. Continuamos con más informaciones en materia regional. Les informamos que el gobernador del estado, Lara, Henry Falcón, ofreció detalles sobre el proceso de elecciones internas que realizará el partido avanzada progresista, señalándolo como un ejemplo del crecimiento político. El Falcón destacó la necesidad de realizar el método de consulta interna para profundizar el liderazgo colectivo de los partidos. Nosotros ya habíamos adelantado un esquema desde nuestra organización política desde hace unos meses atrás en esto de democratizar el partido y la democratización del partido tiene que ver con la eliminación del dedo. O sea, que pueda haber de verdad una estructura que muestre liderazgos consolidados sobre un trabajo social y que ese liderazgo nuevo pueda a su vez mostrar en el marco de un liderazgo colectivo lo que es una visión de partido, pero también una visión política, social y económica del país. En ese sentido, nosotros en estos días hemos venido, se ha venido desde el partido, se hizo una programación, se nombró, ustedes saben, una comisión electoral, esa comisión electoral en lo regional, que así va a ser a partir de ahora en nuestra organización y nosotros sostenemos la tesis necesaria de las consultas en primaria para la escogencia de candidatos en el ámbito nacional desde la mesa de la Unidad Democrática. De igual manera, manifestó que el referendo revocatorio debería realizarse el 6 de noviembre y de esta forma evitar una desgracia en el país. Perfectamente posible que la consulta refrendaria se realice el 6 del mes de noviembre. Los lapsos están, pero perfectamente claros, determinados en el reglamento respectivo. También, en ambos casos, sostuvimos la necesidad, bueno, primero, de que se respete la Constitución, que se respeten los lapsos y los procedimientos y que además, bueno, haya un respeto también a los otros poderes públicos. En este caso, esto de la diatriba permanente entre el Tribunal Supremo de Justicia en desconocer las legítimas decisiones de la Asamblea Nacional. Para finalizar, comentó que es momento de aplicar la racionalidad para superar los problemas de la población, asegurando que se ha realizado un buen trabajo desde la mesa de la Unidad Democrática. Evana Materán, SOMS Noticias. En más informaciones, el alcalde progresista José Barrera se pronunció sobre la situación de emigración de más de 120.000 venezolanos este fin de semana hacia Cúcuta en busca de alimentos y medicinas que escasean actualmente en el país, cruzando a través de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, ubicados en la frontera Colombia-Venezuela. Este fin de semana se vivió un nuevo capítulo en la conflictividad que se ha vivido esta última década en la frontera colombo-venezolana, que es un capítulo que no corresponde solamente a una situación específica de la frontera, sino que es un problema que repercute a nivel nacional. Hace aproximadamente 11 meses, el presidente de la República, Nicolás Maduro, cerró de manera sorpresiva y sin consultarlo, digamos, a nivel amplio, sino probablemente solo con su gabinete, la frontera entre Colombia y Venezuela por varios puntos. Uno de ellos fue precisamente por el Táchira. Todos sabemos el dinamismo, tanto positivo como negativo, que hay en esa frontera. Esta medida, que aparentemente era una medida para controlar el contrabando y la delincuencia en la frontera, a juicio de algunos expertos en Colombia y en Venezuela, no logró su objetivo. Unas 100 mil personas cruzaron la frontera colombo-venezolana por el Táchira en procura de alimentos, en procura de artículos de primera necesidad, en procura de cosas esenciales para la vida cotidiana, para la vida diaria de los venezolanos que hasta hace unos años podíamos encontrar en Venezuela, pero que hoy tenemos que ir a otro país a encontrarlo. Esta situación de migración para encontrar alimento no es exclusiva de la frontera colombo-venezolana. Esto es una situación que vivimos a diario, incluso acá en Palavecino, que vivimos a diario en Barguicimeto, que se vive a diario en todas las ciudades de Venezuela cuando mucha gente tiene que hacer tours, contratan autobuses o se van en unas chirrincheras para otros municipios, para otros estados, buscando a ver dónde encuentran alimentos, sobre todo para la población infantil. El coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, Macario González, ratificó la importancia de activar la segunda fase del referendo revocatorio como medio para estabilizar el país ante la grave situación de hambre que invade a la población. ...ratificó las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para atacar el desabastecimiento en el país, alegando que la mejor opción es aumentar la producción. El hambre causa estragos en Venezuela y lo peor es que lo más novedoso que ha propuesto el Gobierno en esta materia es haberlo nombrado a el general Padrino López jefe de abastecimiento. Uno, precisamente, de los responsables, él y su corte de militares, responsables del saqueo que hicieron con todo el dinero que se ha invertido para importaciones en materia de alimentos, que, como se sabe, unos pudrieron en los containers de los puertos y otros fueron traídos a través de empresas de maletín vinculadas, como lo ha denunciado Carlos Tablantes en su libro El Gran Saqueo, Ismael García, vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, todas empresas de maletín vinculadas al general Osorio. De manera que no hay ninguna expectativa que pudiera señalar en el horizonte que el problema del abastecimiento va a ser resuelto por los mismos que trajeron el colapso en materia de abastecimiento. Como lo ha dicho la MUT reiteradamente, el problema en Venezuela no es de distribución, sino de producción. Primero, esa es la fase que debe cumplirse y ahí, y en esa materia, no se observa nada. Macario González ratificó que se encuentran a la espera del pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral para la activación de la segunda fase del referendo revocatorio, ya que su juicio manifiesta que esta es la única salida para los problemas económicos, políticos y sociales del país. Ivana Materán, Somos Noticias. Es momento de cumplir con otra pausa comercial y ya regresamos con más informaciones.